¿Puedo hacerte voz de Loli? A ver... ¡Chime, sangre! ¡Soy Minita! El día de hoy decidí hacer un Tinder en Discord con Nimi Cientos de personas vinieron a buscar pareja O mejor dicho, intentar conquistar a nuestro concursante es real Si les gusta el video y tiene muchos likes, traeremos colaboraciones con Nimi Por lo que, dicho esto, mi nombre es Capitán Gato y esto es Tinder en Discord Hola, Gaspi Buenas... Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gaspi? Yo soy el presentador Capitán Gato y estoy con mi compañera Nimi Tírate un fiuma, tírate un fiuma, Gaspi, por favor Yo estoy acá para hacer lo que ustedes me digan Tienes que levantarte a Rial Perfecto Me gustaría ir como, no sé, a tomar un café O en eso, no sé, si quieres ir a la cama ¿Qué tienes para ofrecerme? Nimi Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Qué me cuentan? ¿Cómo están? ¿Qué? ¡Soy tu fan! Yo también soy tu fan, Nimi Estoy shockeada ¿Es verdad que quieres ser novio? ¿Es real? Eso no es verdad, chicos ¿Quién es yo? Pero, ¿qué haces acá, Goku? Yo nada más quería a Nimo, pero me voy con el rey ¡Pero! Ojo, espérate, espérate Acabo de encontrar a alguien que igual te puede interesar Nimi, ¿cuál es el nombre del participante de acá de ingresar? Los dos centímetros de Rial No le haces quitar un ojo a alguien con ese titán Uf, no lo sé, ¿eh? No creo poder aguantar a tu semejante titán Pero, señor, yo te amo Dime, ¿quién puedes ofrecerme? Ok Dos centímetros Ok A ver, a ver, a Messi ¡Messi! No, es el mismísimo, Messi Cien por ciento real No, no, jodeme ¿Qué onda, pibes? ¿Cómo estamos? ¡No! ¡Messi! Te vieron de tu canal de YouTube desde 2010 Me dice, amo todos tus dibujos, amigo Te juro, he visto todas tus obras de arte Me sirve, la verdad, me sirve Estaba acá intentando enamorar a este pibe Che, pero, ¿y los pibe? ¿Y tu esposa? ¿Qué pasó? No, 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 eso es cosa que acá no se puede encontrar, ¿viste? Claro, quieres venir con un papucho como es real Se entiende, se entiende Y ya saben, de ahí, como vi que estaba soltero, voy a aprovechar Messi, ¿por qué tú serías el indicado para ser el novio del tremendo papucho? Porque me gusta su voz y su personalidad Sí, sí, soy así, pero mira que soy medio masoquista, ¿sabes? Ojo, podrás complacer ese masoquismo, Messi Creo que sí, sí ¿Te llamarás la atención, Messi? Sí, sí, obviamente, ese es... Pues muy bien, Messi, bienvenido Vas a pasar a la fase final ¡Ah! ¡Está, Milly! ¡Hola! ¡Oh! ¿Qué tengo que hacer entonces? Ya basta, toma todo mi dinero ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita! Perdón, son los nervios Es verdad, yo sé que tanto tú como yo tenemos errores Pero si empezamos a comenzarnos, podremos ir aceptándonos e ir a este... Ya basta, cásate conmigo Espera, eres legal, ¿verdad? No suena muy legal, pero... No, 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 no worry Es bilingüe Mucha y talentosa La pasamos a la final, ¿es real? Sí, sí, sí ¡Ay, es tan preciosa! Me la puedo traer a mi casa No, ya vive en mi sota, no, Nimo, ya es mía A ver, Mona China Uh, es lo que andamos necesitando ¡Ojo! ¡Mira la imagen! ¡Ojo! ¡Alta imagen! Hola, Mona China Sí, hola, monita Hola, hola ¿Qué? 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 Tengo algo que decir, tengo algo que decir ¿Puedo compartir acá, no es cierto? Sí, no hay problema Eh, no, no, es que no Mira, confía en mí, confía en mí ¡Ay, la confianza no es suficiente! ¡Oh! ¡Es una Mona China! ¡Tiene un gatito corriendo abajo a la izquierda! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no! ¡Me presento! Soy Kuki Y puedo ser tu monita china Y hablarte kawaii Y todo lo que quieras Y si quieres Puedo invitar también a comernos completos Y algunas maruchas ¿Pero eres hombre o no? A ver, ¿es vos del Olí o no? Eh, no Soy invitar, mira, mira Venía a decirte, es real Que si quieres ir conmigo a algún parque Y ver la luna Puntos Depende ¿Ese marucho dónde qué es? Camarón Soy alérgico al camarón Ahora sí, ahora sí Soy una Loli ¿Puedo ser una Loli para ti? A ver, de Onicha Ah Onicha Returga, amigo Lo digo que vaya con los finalistas Muchas gracias ¿Puedo decir algo antes de que me saquen? No Hola Hola Ay, pensé que eras mujer No, perdón, no soy mujer Bueno, no hay problema Igual es real Pueden los dos campos Vengo a decir cuatro piropos Y me voy antes de que me agarre un paro de calvieras Listo Ojalá que seas family friendly Porque si no, te vas del server Te escuchamos Es real Con esos ojos mirándome Dejeran me hace falta la luz del sol Oh Eso es muy lindo Qué bonito, sí, sí Qué bonito Por la arena daría un beso Daría todo por el sol Pero por la luz de tu mirada Doy mi vida y mi corazón No 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 Ella es una nueva estrella Descubierta por el catarejo de mi corazón Ah Te tardé que Te tardé de entenderlo eso, eh Sí, 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 yo también Ah, recién lo entiendo Ah, por el catarejo Qué estúpido Hola, hola Hola, me escucho Hola Te escuchamos, Toño Hola Hola, Real ¿Quieres si yo pasear un día conmigo? ¿Uko? ¿Te llamas Toño? No, es mujer, es mujer Eres mujer, ¿verdad, Toño? Sí, soy mujer Hola Bueno, ya, la verdad Y para que seas tú El indicado Mira que tú Mira que si me das De ti, pero quiero decir Que soy el indicado para ti ¿Puedo ofrecerte? Escúchame esto Dinero Ya me cayó mal El dinero lo puede todo Te puedo ofrecer un futuro próspero ¿Fuera de Latinoamérica? Fuera del planeta, si quieres Yo tengo una pregunta para el Real Es Real, si tú tienes una papa en frente ¿Te la comes? A mí me encanta el pastel de patata O sea, el pastel de papa Es mi comida favorita Le pegué tan fuerte al escritorio Que me acabé muteando ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Es que quería ser puré de papa ¿El güey de la familia? Aunque digan que soy ¿Dónde está? ¿Familia? Familia es primero Dilo Colímpico, ¿sabes? Blandilo, dilo Que se note Familia es primero Entonces, ¿te gustaría tener una familia con el Real? Que a mí me interesa Porque imagina tener una familia con Toretto Sabes que siempre va a estar bien ¿Qué tipo de champú utilizas? Anticaspa, me parece El niño de Loxo, ¿no? ¿Ese niño? No hay señal Oye, pero el niño no tiene esa voz Me re cagaron A mí me estáis tapada Soy un vato puerto ¿Puedes hacer el No, no le sale? Espring No, qué humilde Hola Espring, ¿es cierto que en las mañanas desayunas pan solo porque tiene humildad dentro? Murió ¿Quién tú eres el Real? Yo también soy el Real ¿Somos entonces reales? Hola No, es Minita ¿Eso sería Minita? Sí, sí, soy Minita ¿Puede ser? Me enamoró Bueno, tuvimos unas fallas técnicas por lo que Nimu se tuvo que ir a comer un caldito Así que entre que Nimu va a comer su caldito vamos a decidir con quién se va a quedar este Tenemos a Elentsu, Doctops, Messi, Minimusic, MonitaChina y vengo a decir Piro Elentsu ¿Hasta qué punto llegarías por el Real? ¿Qué es lo máximo que podrías hacer por él? Tienes 10 segundos Yo haría cualquier cosa pero dependiendo si suena o mal Te quiero Pero no tanto como para ser Bueno, 10 segundos Doctops Te llevaría a subir nuestra plataforma Messi Te llevaría a todos mis goles a ti Cada vez que metes un gol Te llevaría a ti Vengo a decir piropos 10 segundos Te puedo matar a capirinato Pero... Bueno, El Real ¿A quiénes expulsas? Vengo a decirte un piropo Y a Doctops Muchas gracias gente También de YouTube Muchas gracias Twitch Con gusto y muchas gracias por haber participado Busquean 4 participantes para ver con quién se va a quedar El Real Elentsu ¿Cómo sería la tarde ideal con El Real? Sería en París Atardecer, comida y cantarte Messi A ver, sería en el restaurante más caro del mundo Con muchos personas que estén cantando alrededor Teniendo la mejor comida que se ha creado en todo el mundo Y con champaña Vamos con Milly Music La tarde perfecta Un torneo de LOL Con comida... Comida rápida Y MonitaChina 15 segundos Ya Yo lo invitaría a un evento de LOL Y después que pasábamos a comer papitas con ketchup Y si no te gusta el ketchup Puedes comerme también, bebé Pero... Esta edición está muy difícil Que elimino a Elentsu y a Messi Nooo, Messi Nooo Lo siento Messi Un placer Estadete Y tú y voy ¡Oye! ¡No! Entonces tenemos nada más Y nada menos que a Milly Music Y a MonitaChina ¡Dios! Mío, tenemos esta edición muy difícil, eh Que es regalada la última pregunta Para saber con quién se va a quedar ¿Cuál serían sus planes a futuro? Contigo Sí, sí, conmigo, conmigo Ok, empezamos con Milly Music Tienes 20 segundos De mi parte voy a dar lo mejor de mí Para conocerte aún más Y para conocer de tus gustos Y consentirte de esa forma ¡Piu! Ahora, MonitaChina Yo por ti iría a tu país Y obviamente conocernos mejor Y comer muchas papitas Ya que vi que te gustan las papitas Y comer demasiadas papitas Y luego Que me enseñes a jugar LOL Y así yo comprarte skin Para tu cumpleaños y navidad Muy bien Es momento de decidir Pero no sin antes Quién quiere el chat que gane ¡Doh! El chat vota por Milly Pero MonitaChina también, ¿sabes? En plan, está muy reñido Luego de haber estado Durante más de dos horas Con jueces internacionalmente reconocidos Como Nibu Directamente desde la grasa Con Capitán Gato Y con un montón de participantes pretendientes Queriendo ser tu pareja ¿Con quién te quieres quedar? Ok Yo creo que los pequeños detalles Son lo que más importa O lo que hacen feliz los pequeños detalles Entonces Yo elijo A A Elijo a Monita ¡Monita! ¡Felicidades! Fue una decisión muy complicada Tuve que tener en cuenta Muchísimas cosas Milly Voy a despedirte Les deseo lo mejor a los dos Que pasen una bonita noche Y suerte en la relación El lado positivo es que estás disponible, ¿no? Ah, más o menos Ah, ok, ok, vale Entendí, entendí en directo Espera Hola, Milly ¿Qué, qué, 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 qué pasó? ¿Has visto el nombre de la sala? ¡Oh, my God! Antes de irme Quiero mandarle un saludo a Chico Música Mario Michuga El Gran Gote El Chico Música Slayer Juan Pablo Y a las demás personas Que se dieron por tan solo un dólar Esto es todo por mi parte Mi nombre es Capitán Gato Y nos vemos en la próxima ¡Adiós!